Yo estoy lleno de entusiasmo y agradecido al pueblo de Jujuy por este voto de confianza, esta alternativa tan contundente que significa un respaldo para seguir trabajando por nuestros sueños, por nuestras utopías, por llevar más soluciones a los barrios. Así que ni más ni menos que estamos convencidos de lo que hicimos. El equipo, por supuesto, está muy bien plantado y con ganas de seguir trabajando duramente. Goberné con tres concejales propios y nueve concejales de la oposición y lo pudimos hacer porque soy una persona de diálogo. Yo creo que en cada concejal hay que encontrar la razonabilidad de algunas propuestas que tienen que ver con que sean tomadas por el intendente o por el gobernador, en el caso de los diputados. En la mayoría de los circuitos, no solo que hemos ganado, sino que por diferencias sustanciosas es que nos dan un respaldo muy grande y una responsabilidad enorme porque, por supuesto, que esto hay que devolverlo con creces a esa voluntad y ese apoyo.